Bien. Siempre les hago acuerdo, mis queridos niños y niñas, que en la hora de escritura debemos de mejorar cada vez la letra. Cada hora de escritura debemos de procurar hacer mejor, mejor y mejor la letra, mejorar la caligrafía. ¿No? Y aquí les pongo yo para que ustedes tengan como ejemplo. ¿No? Aquí está. Sería buenísimo que usted hiciera algo similar, que hiciera algo igual. Profe, yo le hago bien, pero como es esto, no, o sea, me sobran las líneas. Si sobran las líneas, tiene que repetir. Nada más así quede incompleto. Repetímonos que nos alcance, profe. La primera me quedó solo una línea. Tiene que llenar, tiene que llenar todas las líneas. Tiene que llenar. Ya. Así como yo llené. A mí me alcanzó, me alcanzó aquí. Los toltecas indígenas mexicanos eran un pueblo. Ya. Hasta ahí me avanzó. Hasta ahí quedó. Luego, copia lo que está aquí, aquí abajo. Y después le vuelve a repetir acá abajo. Y le vuelve a repetir aquí abajo. Hasta llenar por completo la página cuarenta y dos. Profe. Sí. Eh, no se supone que mexicanos es con X, ya que el país escribe con X. No se escribe con X. Mexicano se escribe con J. Bien. Esto es. Profe, es lo mismo de hacer en la, la de abajo. ¿Cómo? Sí, lo mismo. También, lo que esté en la mitad, copia en la parte de abajo. Listo. Ya, vaya copiando, bien bonito, mejorando la letra. Haga despacito, como que dibuja la letra. Así tiene que hacer despacito, para que su caligrafía, para que su letra mejore. No por hacer rápido, va a hacer con fea letra. Tiene que hacer despacio, para que tenga una buena caligrafía. Así como yo le pongo aquí el ejemplo. Ya acabé, profe. Ya acabé, profe. Ya acabó. A ver, Mati. Enseñame. Sí, ya le enseño, déjame ponerme una, una línea que ya me falta. Ah, ya, muy bien. No tiene que hacer muy rápido. No tiene que hacer muy rápido. Ahí está, profe. Bien, Mati. Ahí está. Muy bien. Bueno, Mati. Ya me espera un ratito, por favor, ya. Muy bien. Tenga la bondad. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Qué hacen los que ya acabaron? Esperan un ratito, por favor. Me esperan un ratito nomás. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Gracias. ¿Ya? A ver, le voy a dar una respuesta. Le voy a dar una respuesta. De la Real Academia de la Lengua. ¿Qué por qué se escribe México con X y no con J? ¿Ya? Dice, en el diccionario. Pan Hispánico dice, de dudas. Dice que aún es válido escribir México con J o mexicano con J y México con X. ¿Ya? Dice que la grafía recomienda que el topón mínimo o topónimo es México con X. Y se pronuncia, la pronunciación correcta es México con J, ¿no? Y se recomienda escribir con X todos sus derivados. Mexicano con X, mexicanismo también con X, porque es un derivado de la palabra de México con X, ¿no? Entonces, es una recomendación. Pero, ahí está. Bueno. ¿Entonces es con X? México es con X. La Real Academia de la Lengua recomienda, no es una norma, no es una regla. Recomienda que los derivados de México con X, también se escriba con X. Mexicano con X, mexicano con X, mexicanismo con X, recomienda. Pero, en definitiva, dice que puede escribirse con México también con J y también mexicano con J, mexicanismo con J. En definitiva, como usted desee, de acuerdo al diccionario de la lengua. Bien. Aquí estamos.